Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mis sueños más Hechos realidad ¡Feliz Navidad! En Navidad En Navidad Para que todos los días sean Navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonríe al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color En Navidad Para que lluevan semillas de amor En Navidad Para que alfombres los campos con color En Navidad Para que cantes con más de una canción Eso de Arre borriquito Arre burro, arre Arre borriquito Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Para que el mundo sonríe al despertar Y al otro también en Navidad En Navidad Para que el mundo sonríe al despertar En Navidad Para que llene de luz la oscuridad Que se abra la puerta y no se cierre más Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría, la estería hay que celebrar Navidad, Navidad Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría, la estería hay que celebrar Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría, la estería hay que celebrar Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría, la estería hay que celebrar En Navidad Ya llegó la Navidad Fa la 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 la, fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 la, fa la 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 Entre luces y colores Fa la la, fa la 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 Es tiempo de festejar Fa la 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 la, la 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 Todos juntos celebramos Fa la 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 la, fa la 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 Fa la la, fa la la la, fa la 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 Fa la la la, fa la la, fa la la, fa la la Fa la la la, fa la la, fa la la, fa la la Fa la la la, fa la la, fa la la, fa la la Fa la la la, fa la la, fa la la, fa la la ¡El amor y la hermandad! ¡La, la, 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 la!